Periodista investigadora, autora del blog en la webseriada sobre el mundo de las webseries. Hoy hablamos a fondo con Paula Hernández. Buenas, ¿qué tal? Buenas. Bueno, viviste un tiempo en Nueva York para conocer las webseries de allí. ¿Qué encontraste mediante tus estudios sobre la diferencia entre las webseries americanas, norteamericanas y las webseries españolas? Pues la verdad es que no hay mucho contraste porque las webseries, bueno, la ficción es ficción, son contar historias y en eso las dos hacemos, las dos partes del mundo hacemos lo mismo. Lo que pasa, la diferencia está más que nada en la forma de hacer las webseries, o sea, un poquito más desde fuera. Sería, por ejemplo, en Estados Unidos apuestan mucho por las ideas. Tú vas a una network o vas a alguien que te pueda financiar tu webserie y le dices, oye, mira, tengo esta idea de tal y tal y es una buena idea y te lo financian. En cambio aquí, hasta que no tienes ese primer capítulo rodado y vas y se lo muestras a todo el mundo y tienes unas cuantas visitas detrás y unos cuantos seguidores, nadie te va a financiar, si es que te financian igualmente. Pero en Estados Unidos sí que apuestan por las ideas y en cambio aquí no, aquí tienes que mostrar muchísimo para que digan, ah, vale, me estoy empezando a hacer una idea de lo que me quieres decir. Muchas veces, hay muchas webseries que les ha pasado, que han llamado a la puerta de productoras, les han cerrado la puerta, les han dicho, sí, sí, muy bien, pero no tenemos dinero y en cambio cuando han lanzado el primer capítulo y han arrasado en visitas, entonces han llamado ellos a los creadores de la webserie. Bueno, y en cuanto a la financiación de las webseries, ¿cómo crees que aquí en España debería financiarse o es más fácil financiar una webserie? ¿Mirante el crowdfunding, patrocinio, productores privados? Aún no estamos en eso, es la gran pregunta, ¿el modelo de negocio? ¿Cuál es el modelo de negocio? Porque la gente que quiere vivir de internet aún le es muy difícil y por eso todo el mundo quiere que respondas eso y aún no existe un modelo de negocio para las webseries, para internet en general. Hay mucha gente que se busca la vida, que primero pone el de su dinero y después encuentra patrocinios o empresas que de alguna manera, pues eso, ponen algún tipo de dinero para que salgan sus productos, branded content, etcétera. También hay alguna gente que crea una webserie ya pensando para qué tipo de empresa va destinada, por ejemplo, pues para una de telefonía y entonces salen muchos teléfonos móviles, etcétera. Ya hay gente que ya va pensando en a quién se lo vamos a pedir. Product placement, ¿no? Sí, hay gente que sí. Me han dicho webseries, Are You Up, por ejemplo, que decían nosotros si lo queríamos mostrar a una empresa de telefonía, nos daba igual la marca, pero una y porque en todo momento salen los mensajes que se mandan entre ellos, salen los móviles, etcétera. Entonces, sí, alguna empresa ponía dinero, les poníamos su marca ahí. También está el crowdfunding, como has dicho, está pues directamente que un canal te llame y te diga y te haga pues el pedido, ¿no? De oye, mira, vamos a hacer esto. Pero aún, ¿cómo se debería financiar? No lo sabemos. O sea, aún no existe ese modelo de negocio que todo el mundo estamos buscando. Pero en cuanto exista ya hablaremos. Ahora, muchas veces, muchos creadores te dicen si pudiéramos vivir con el mismo dinero que te pagan en la tele en internet, preferiríamos internet, porque hay mucha más libertad creativa que en televisión, por ejemplo. ¿Y crees que la mayoría de webseries se han visto financiadas mediante el crowdfunding? Bueno, la mayoría no. Bueno, bastantes de ellas y hay como un boom de crowdfunding, no solo en el sector audiovisual, sino también en cuestión musical, en libros. ¿Crees que la gente demanda demasiado que la gente aporte a través del crowdfunding? ¿O es solo una moda? ¿Va a continuar así? ¿Cómo ves lo que es el crowdfunding como tal? Cuando tú hablas con muchas webseries, por ejemplo, algunas que son como las paradigmáticas en España, como a Malviviendo, etcétera, ellos te dicen que no están muy de acuerdo con el crowdfunding, porque lo que haces es que siempre acaban pagando los mismos. Siempre, siempre acabamos pagando los usuarios, que somos realmente los que menos tenemos y los que ellos quieren que paguen las cadenas, que paguen las productoras, que paguen esa gente que sí que tiene y que puede creer en tu producto y pagarte, pues eso, y dejar que vivas bien, como pasa en el cine o en otros medios convencionales. Entonces, el crowdfunding, al final, cuando lo hacen, y muchas te dicen que su experiencia suele ser negativa, porque al final los que acaban pagando es gente de su entorno, familiares, etcétera. Entonces, según yo la experiencia que tengo y la gente que me ha hablado, no sería el modelo de negocio que ellos están buscando aún, el crowdfunding. Y bueno, se ha visto bastante crecimiento en las webseries. ¿Crees que se ha visto un poco en detrimento a los cortometrajes? Porque hace unos años era todo cortometrajes los que salían en internet y demás y ganaban festivales y premios, pero las webseries ha habido como un boom y ahora todo el mundo quiere hacer webseries y cortometrajes como que ha quedado más relegado. Esto se puede comparar al cine y las series de televisión. Se sigue haciendo cine, pero ahora todo el mundo habla de series de televisión. Pues lo mismo ha pasado con los cortos, en menor escala, claro, pero lo mismo ha pasado con los cortos y las webseries. De hecho, las series siempre han existido y las webseries han existido desde hace unos 10 años o un poco más, pero con el boom de la ficción por televisión, de las series, de los capítulos uno tras otro, etcétera, es cuando han nacido las ansias de en vez de ser un Spielberg o en vez de ser, claro, James Cameron, la gente ahora quiere ser un David Simon, quieren ser un, bueno, el creador de Breaking Bad, etcétera, o sea, quieren llegar a ser eso. Y también la gente está aprendiendo más a crear personajes que vayan evolucionando con los capítulos y no que se queden en un corto de 15 minutos, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, por eso es por lo que la gente está apostando mucho por las webseries, toda esta nueva hornada de talentos audiovisuales que eso tiene otro tipo de referentes, ya no tienen tanto el cine, sino que tienen las series de televisión. ¿Qué crees que, a qué factores llevan a que una webserie se convierta en exitosa? Pues eso es como las series de televisión, lo mismo, nunca se sabe cuando tienes un, crees que tienes un producto súper bueno y después no funciona y después uno que ni te imaginabas es el que tiene éxito. Pero sí que, por ejemplo, en YouTube han colgado la guía del creador que, bueno, dan algunas como consejos para que tu vídeo funcione, después es lo que te digo, ¿eh? Después sigues todos los consejos y no funciona o no sigues alguno y sí que funciona. Pero más o menos, mirando todos los que han tenido más éxito y poniéndolos las características que tienen en común, pues han extraído como unas claves, que serían, por ejemplo, los 15 primeros segundos, según ellos, son los que el usuario tarda en decidir si se queda viendo tu vídeo o no, 15 segundos. Que, por ejemplo, en las series de televisión lo utilizas tú para poner los títulos de crédito, para poner los actores, etcétera, etcétera, y en cambio en una webserie no puedes poner los títulos de crédito eso porque la gente que está viendo tu vídeo se va al de al lado y hasta luego. Entonces, en esa serie de los 15 primeros segundos, pues gente, colaboración cruzada entre diferentes creadores que tengan bastantes seguidores y eso te hace que la gente, unos seguidores de un sitio se arrastren hasta tu página web y entonces empiecen a tener más seguidores que no te conocían, picos y valles que llaman ellos, que son, fíjate en lo que más gusta, porque tú puedes ver en internet, en YouTube, en cada momento, cuando te dejan de ver o cuando se engancha más gente, etcétera. Entonces tú aprendes de eso mismo, la comedia funciona más que el drama, pero ya te digo, de 3 a 5 minutos tiene que durar, pero después ves Malviviendo, que es la que más has arrasado y duran los capítulos 45, entonces claro, es lo que te dicen, claro, son las características comunes de los vídeos que funcionan, pero después tú tienes algo muy bueno y es lo que he dicho siempre que igualmente va a funcionar si es muy bueno. ¿Y crees que realmente las webseries las realizan siempre jóvenes realizadores o cualquiera con una idea aunque no seas realizadora audiovisual que te dediques a la odontología? Haces una webserie e incluso podría tener éxito, ¿por qué no? Sí, sí, por supuesto. Es lo bueno de internet, que es accesible a todo tipo de gente, a todo tipo de aspiraciones y es como una ventana de exhibición a tu talento, entonces ahí puede entrar cualquier persona, como aficionado o como ya profesional, hay de todo en las webseries. Y realmente a los jóvenes les permite lanzarse un poco a que vean su trabajo. Totalmente. Los primeros, como te decía, Malviviendo, Calico Electrónico, muchos hicieron ese primer capítulo para decir, bueno, mira, yo se lo hago un capítulo de algo, de una serie que podría tener en mente y después lo tengo en mi currículum. Una webserie es como un currículum, pero audiovisual. Ya no es, voy a tirar a la productora mi currículum escrito, que era lo que hacíamos antes, sino que, oye, mira, te mando esto, que es lo que sé hacer yo, son 13 capítulos de una webserie, he llevado adelante yo solo a todo este equipo que ni siquiera le he pagado, he llevado ya adelante sin casi dinero, sin casi presupuesto, y he hecho 14 capítulos de algo. Imagínate lo que soy capaz de hacer con dinero. Entonces, claro, mucha gente de webseries ha acabado trabajando en medios tradicionales, como el cine, la televisión, la radio. ¿Por qué eso? Porque además ahora están abriendo muchos departamentos interactivos y quién mejor que alguien que ha hecho una. Es lo que se lleva ahora. Sí, también mucha gente, o sea, están apostando mucho por internet ahora, todos los medios convencionales, y entonces tiran de ese talento que hay en internet. Dices que en la red se puede triunfar siempre, que se haga algo bueno e innovador. ¿Crees que es posible innovar a estas alturas o ya está casi todo inventado? A ver, está casi todo inventado, eso es lo que dice mucha gente, yo no sé si está casi todo inventado, pero es la forma de explicarle lo que no está inventado. Muchas veces, lo que decía cuando habléis con Javier Olivares, seguramente os comentará, los viajes en el tiempo ya estaban inventados, pero es como lo cuentas, lo que es original. Si veis alguna vez una webserie que se llama lápita.es, no sé si os suena, esa también está explicando, por ejemplo, el primer capítulo, cómo la novia le pone los cuernos y al final no le pone los cuernos, etc. Claro, y todo eso, la manera de explicarlo, de narrarlo, es totalmente innovadora. Entonces, claro que no está todo dicho aún. Quizás sí he explicado, pero no la forma de explicarlo, que es lo que tenemos que encontrar de una forma innovadora. ¿Crees que Internet acabará con la industria audiovisual tradicional? ¿Es solo un cambio de paradigma o hay que adaptarse? Eso también lo pensaron cuando fue el boom de Internet en los años 90, finales, cuando todos empezamos a tener nuestro ordenador personal en casa, todo el mundo empezó a investigar de qué se podía hacer en Internet, etc. Cuando estalló la burbuja.com, es que todas las medios tradicionales empezaron a tirar como para atrás, a recular, diciendo, uy, Internet es como nuestro enemigo, nos va a quitar nuestro sitio, si está todo es gratis, aquí no podemos hacer negocio, etc. Hasta que se dieron cuenta que no, que no era un enemigo, sino que al contrario, te puede hacer ganar mucho más, incluso ahora, con las, ahora qué cadena no tiene su página web, qué serie no tiene su página web, su Twitter, etc. Pero esto lo hemos entendido desde hace pocos años, realmente. Antes era como que les daba miedo poner... Incluso subir el capítulo que nos emitía a través de Internet. Exacto, era como, no, 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 no lo vamos a poner gratis, ¿cómo lo vamos a poner gratis si lo tenemos los miércoles por la noche? Cuando vieron que todo el mundo lo pirateaba en YouTube. Claro, exacto, hasta que dijeron, o lo ponemos nosotros gratis, o se lo van a llevar otros que no han pagado un duro, no han hecho nada. Entonces, se dieron cuenta que de esta manera también ganaban mucho más gente. Entonces, claro, no es un enemigo de Internet, al contrario, es una... Tienen que absorberlo, de hecho, yo creo que finalmente se absorberán los dos medios, van a ser televisión e Internet, van a ser lo mismo al final, vamos a tener nuestra parrilla, no va a existir la parrilla como ahora, que nos dicen los viernes hay tal, sino que vamos a tener una parrilla personalizada cada uno de nosotros, que escojamos lo que queramos ver en cada momento, o lo que nos interese por nuestro perfil audiovisual, etc. Y para acabar ya, ¿qué crees que está por venir? ¿Qué nos esperan en el futuro? ¿En el sector audiovisual, en Internet, en las webseries? Pues exactamente eso mismo, yo creo que finalmente las webseries no se van a diferenciar con las series tradicionales. Por ejemplo, cuando navegábamos antes en páginas como Series Lee, etc., estaba tanto Juego de Tronos como House of Cards con el Ministerio del Tiempo y con una comunidad de webseries que estaban malviviendo, estaba Niña Repelente, estaba todo. Entonces, yo creo que finalmente cuando se absorba en un medio con otro, que ya se está haciendo con las televisiones digitales, etc., vamos a elegir nosotros mismos las series que nos gustan por nuestro perfil, vamos a tener como recomendadores audiovisuales, que cada vez se están poniendo más de moda, vamos a decir, si a mí me gustan estas tres series, me vas a recomendar tú mismo otra serie. Y te pueden recomendar eso, lavida.es, como te pueden recomendar Mad Men, entonces nadie va a decir, estoy viendo una webserie, sino que va a ser todo lo mismo. Entonces, eso es muy enriquecedor, porque en los creadores vais a estar compitiendo con Juego de Tronos, pero hay espacio para todos. Yo a veces tengo ganas de ver Girls o Silicon Valley y a veces tengo ganas de ver un drama, también cine, o sea, que podemos ver de todo y podemos competir con las mismas posibilidades. Bueno, pues habrá que esperar a que lo diga el tiempo, ¿no? Seguro que no mucho, pero sí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Y nos vemos pronto. Eso. Gracias. Chao.